Habíamos obtenido la última vez lo que era nuestro password para lo que sería el nivel número 1 que se encuentra acá. Que acá nos dicen cómo podemos obtener nuestro password y en dónde se ubica justamente el fichero que contiene ese password. Ya obtuvimos conexión con el servidor, implementamos SSH dentro de la puerta 2220 y habíamos obtenido nuestro primer flag que es el que tenemos acá. Yo esto lo vine resolviendo, fíjate que ya tengo bastantes niveles resueltos por el simple hecho de que voy documentando en base a cómo lo voy resolviendo. Una vez más te recomiendo que después cuando esto lo suba al GitHub no te fijes lo que es la solución y te fijes cómo puedes resolverlo vos. Si no sabes resolverlo, fíjate que tengo justamente la resolución documentada, paso por paso cómo lo fui pensando y en base a qué me vaso para poder resolverlo. Bueno, en el siguiente nivel, una vez que obtuvimos nuestro flag dentro de Bandit, podríamos pasar al siguiente nivel. Que el siguiente nivel es el nivel número 1 y para poder entrar al nivel número 1 hay que poner el password del nivel número 0 que obtuvimos justamente ese flag. También te quiero decir que acá cambié lo que es la terminal. Yo voy a trabajar ahora con la terminal, la aplicación se llama Terminator, que te permite justamente desplazar diferentes ventanas dentro de esta misma terminal sin tener que invocar algún tipo de función específica. Por ende, es muchísimo más ligero y entre otras funcionalidades y utilidades que tiene este tipo de terminal. Vos podés seguir trabajando con la terminal común, sencilla de Parrot, que tiene las letras verdes. Lo podés cambiar eso, pero es indiferente simplemente para guiarte o podés descargarte este tipo de aplicación. No corresponde al curso, así que después investigalo por tu parte. Vamos a entrar justamente al nivel número 1. Dice en este caso que la contraseña para el siguiente nivel está almacenada en un archivo llamado guión, localizado, localizado en el directorio principal. In the home directory. Después te da los diferentes comandos que podés utilizar. Lscdcatfile2find. Estos comandos, no sé si los vimos en los videos anteriores, tendría que rever cómo grabé y cómo son los videos. Son comandos que deberías conocer ya si estás en la parte de CTF, porque como te digo, esto sería más que nada la introducción a los CTF que correspondería más o menos a un administrador de Linux. Entonces, esto tenés que saberlo de pie a cabeza, prácticamente. Si esto no lo sabes, como siempre, siempre busca lo que es la documentación. La documentación la llamas a través del comando man. Acordate, siempre el comando man. Y si querés, por ejemplo, buscar, no sé, el comando ls, colocás man ls, ¿sí? Y vas a poder visualizar los diferentes parámetros que podés utilizar con este tipo de comando. Si seguís bajando, vas a ver que te dice que tenés un parámetro menos b, que es justamente para imprimir las salidas, ¿sí? De caracteres, después tenés menos b, block size, después tenés menos a, que es para que te liste lo que está ignorado, o sea, lo que está oculto en este caso. Lo que comienza, mejor dicho, con un punto, si son todas las carpetas que están ocultas. Y después menos a mayúscula, para que te liste solamente las carpetas que están ocultas con un punto y los subdirectores. Bueno, estos dos puntos corresponden a un directorio principal y el punto corresponde al directorio precedido del principal, si son directorios ocultos. Después tenemos menos c también, otro comando utilizado, menos b, bueno, y así sucesivamente. Lo más común es utilizar menos l, l, ¿sí? Para listar de forma ordenada y con todas sus características, lo que sería justamente ese tipo de comando. Así que sin más embrollo, si tenés alguna duda, siempre hay que ver la documentación. Y si está en inglés y no sabes inglés, lo buscas por internet. Cómo utilizar tal comando y pum. Vamos justamente al punto este que nos interesa justamente descubrir este tipo de flag. Bueno, estamos en el primer nivel. Lo que podríamos hacer es conectarnos a través de SSH, como siempre, SSH, bandit1, arroba lo que sería nuestro host, banditlabs.urdeway.org. Y después lo que sería el puerto, menos p, en este caso 2220. Si nosotros le damos enter para conectarnos, vas a ver que nos va a pedirnos que es nuestro password. El password vendría CLFLAG que nosotros obtuvimos. En este caso es este. Lo copiamos. ¿Sí? Copy. Y acá lo pegamos. Buenísimo. Ya estaríamos dentro de nuestro servidor. Estaríamos justamente en bandit1. Lo que nos dicen simplemente es que el archivo va a estar en el directorio principal. Por ende, vamos a listar cuál es la ruta en la cual estamos nosotros ahora. pwd, como siempre. Estamos en el directorio principal. ¿Sí? En el home directory. Bien. Buenísimo. Ahora se va a almacenar lo que es nuestro FLAC en este tipo de archivos. ¿Sí? Llamado guión. Por ende, vamos a tener que listar indefectiblemente lo que son los diferentes archivos. LS menos LA.